de la humanidad y con ese motivo nosotros nos traemos una muestra del altar monumental del municipio de Coahuila en el estado de Puebla. Un altar es tangible de la humanidad y con ese motivo nosotros nos traemos una muestra del altar monumental del municipio de Coahuila en el estado de Puebla. Un altar es tangible de la humanidad y con ese motivo nosotros traemos una muestra del altar monumental del municipio de Coahuila en el estado de Puebla. Un altar es tangible de la humanidad y con ese motivo nosotros traemos una muestra del altar monumental del municipio de Coahuila en el estado de Puebla. Un altar es tangible de la humanidad y con ese motivo nosotros traemos una muestra del altar monumental del municipio de Coahuila en el estado de Puebla. Un altar es tangible de la humanidad y con ese puesto plataforma. Los santos y de la humanidad y con este tipo de muestraicamente no bendito Gracias por ver el video.